Estamos a través de la señal 7.1 de Bolivia TV Está presenciando usted el partido por la medalla de oro En la rama masculina, modalidad frontenis Se van enfrentando Chile y Argentina La ventaja no es para nadie, esto está 5 a 5 Es así Andrés, entonces se va viviendo ese compromiso Para Argentina, Jonathan Miranda y Tomás Suárez Para Chile va representando Jesús García y Julián González Ahí están entonces los cuatro competidores En los primeros pasajes de este primer set 5 a 5, 7 minutos de juego Modalidad frontenis de la pelota vasca Medalla de oro en juego Hace instantes tuvimos la medalla de oro en la rama femenina También en frontenis La victoria fue para las chilenas Magdalena Muñoz y Natalia Bozo sobre la dupla Argentina Casi el inicio de esta jornada Por la medalla de bronce en frontenis masculino Perú se impuso 2 a 0 Sin problema Cortas en la presión Colombia Roma el equipo cafetalero Aquí está ¿Qué tal amigos y amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes Bienvenidos a la transmisión de Bolivia TV Desde el municipio de Kulkiri Provincia Inquisibi del Departamento de la Paz En estos momentos está haciendo su arribo El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera Quien en esta jornada va a hacer la entrega de una moderna unidad educativa Llamada Mariscal de Ayacucho, Kulkiri Como podemos observar en las imágenes El vicepresidente está saludando a todos los estudiantes de este colegio Que bueno, están más que agradecidos por esta nueva infraestructura Que va a contar con amplios y modernos ambientes Además de mobiliario, equipamiento Para que el estudiantado pueda desarrollar sus estudios eficientemente Es así que está haciendo ya su ingreso a esta infraestructura Que ha sido realizada por el gobierno nacional El lugar de emplazamiento es en el lugar de Kulkiri Municipio precisamente de la provincia Inquisibi del Departamento de la Paz Para conocer un poquito más de este municipio que se encuentra en la ciudad de la Paz Hay que mencionar que Kulkiri es la cuarta sección municipal De la provincia Inquisibi Al norte limita con los municipios Ichoca e Inquisibi Al este con el departamento de Cochabamba Y al sur con el departamento de Oruro La vía de acceso es la ruta La Paz-Patacamaya-Caracollo De donde se efectúa el desvío hasta Kulkiri Con una distancia aproximada de 320 kilómetros En dirección sureste de la capital del departamento Como podemos observar está con una ligera neblina Y nieve está cayendo acá en el municipio de Kulkiri El vicepresidente saluda a padres de familia, estudiantes También está acompañado del alcalde Quien también se ha dado cita para este gran acontecimiento A realizarse el día de hoy precisamente dentro de unos instantes Así que en la población afectuosamente Los colquireños están agradeciendo por las diversas obras Que ha construido el gobierno nacional en este lugar Conozcamos un poquito más de Kulkiri Otra de las actividades económicas predominantes en la región Es la explotación de una serie de minerales Considerado desde épocas coloniales como una zona minera En sus inicios con el descubrimiento de la plata Y posteriormente del estaño Hay que remarcar algo muy importante El 20 de junio del año 2012 Mediante decreto supremo 1264 El Estado Plurinacional de Bolivia Dispuso que la Corporación Minera de Bolivia Empresa estatal encargada de la administración De la cadena productiva minera Asuma el control del centro minero Kulkiri Y por razones de interés público y beneficio social Determinó la nacionalización de las maquinarias Insumos y equipos de la empresa minera Kulkiri Que hasta ese momento administraba el yacimiento Así que esta es una zona altamente minera Que hay un dato muy importante Que se ha dado también a conocer en esta semana Ya que en cuanto a las utilidades Vemos ahí el vicepresidente entrando ya A instalaciones de la unidad decodativa Mencionaba que hay un dato muy importante En cuanto a la producción minera Kulkiri La empresa minera Kulkiri generó 154 millones de utilidades Y contribuyó al departamento de La Paz Con el pago de regalías por 30,4 millones de bolivianos Es así que Kulkiri es un municipio fuerte En pleno crecimiento económico Y que también colabora y sustenta económicamente Al departamento de La Paz Observamos al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia En este momento que está saludando a los estudiantes Quienes le estrechan la mano y le agradecen Por esta gran obra Que se va a entregar precisamente dentro de unos instantes Escuchemos a ver algunas expresiones Que le dicen los estudiantes Que dice el vicepresidente Muy bien, de esa forma El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera Saluda a la población, a los estudiantes, a los mineros, a los trabajadores Quienes se han dado cita hasta este lugar En la unidad educativa Mariscal de Ayacucho En el municipio Kulkiri Provincia Inquisibi Del departamento de La Paz Hay un pleno agradecimiento Hay un caluroso afecto Más allá del frío Más allá de la inclemencia del tiempo La gente vino a este colegio Para precisamente presenciar este acto tan importante En beneficio de los estudiantes y de la población Muy bien compañeros Población en general Más adelante vamos a estar volviendo Con esta transmisión de Bolivia TV Desde el municipio de Kulkiri Donde más adelante ya el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Va a estar entregando esta moderna unidad educativa Bueno muchas gracias Estamos de retorno con todos ustedes Y esta vez nos vamos